El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, ha sido recibido esta tarde por el Endacari Pazzi López en Lendacaritza. El objetivo, analizar la situación actual que se da en Euskadi tras el fin de ETA. Ambos han manifestado la postura que mantienen de cara a cómo abordar la estrategia política en el País Vasco en esta nueva etapa.